Gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este análisis diario de precios intraderos, Forex con café Para esta jornada de este lunes 15 de julio Ay caray, ya estamos en la mitad del séptimo mes del año Semana 29 para ser exactos, que cosa eh Y bueno pues, obviamente, bueno son 4 y media de la mañana Obviamente el tema principal Es que como que el tiempo se detuvo, ¿no? El tema principal en esta mañana del día de hoy Quién sabe que tiene ese indicador que está bien raro Este, es la reacción de los mercados al intento de asesinato, de magnicidio De Donald Trump Que la verdad es que bueno, las escenas fueron del todo Este, caóticas Me pareció mucho el reflejo de Trump siendo Trump A ver, vamos a desmenuzar esa noticia Porque la verdad es que Está, tiene muchas capas y está interesante por varios puntos, ¿no? El primero es el mercado, el dólar sobre todo en esta mañana Para lo que nos atiene a nosotros Reaccionó, dicen, inicialmente a la noticia De este Donald Trump Siendo, o intentando ser, este... Ahora que se llegue a ver Estoy buscando un gráfico donde se llegue a ver la reacción inicial Pero, es que ese gráfico no hizo gap Pero bueno, básicamente la historia es que En... Le voy a mostrar un gráfico del dólar De cinco minutos para mostrar Esto fue la reacción que hubo De Donald Trump Este... Anunciándose que lo habían intentado asesinar Hubo una pequeña reacción alcista del dólar Porque La reacción inicial de la gente Después de este intento de asesinato Es que Estarían Este... ¿Cómo le diré? Viendo mejores probabilidades de Donald Trump Para Ganar la Casa Blanca Después de este intento de asesinato Y esto suena muy contraintuitivo Porque Pues de alguna manera tú dices No entiendo mucho Dónde está El tema De... De este... De esta preferencia por Por Donald Trump Una vez que Este... Que pudiera estar Intentando matarlo La... La gente ¿No? Este... Que ahí también habría que poner Un poquito Este... En contexto el asunto Porque no es que La gente intentara matar a Donald Trump Es un loco Un chavito de 20 años Que por cierto Era registrado como republicano Con el partido republicano Que... Pues se le fueron las cabras al monte Y agarra y decide Chutárselo Por la edad Me queda claro Déjeme cambiarle de pantalla Mientras a la de... El partido de los siete principales pares Por la edad Me queda claro Que el cuate Este... El muchacho este De 20 años Pues no lo hizo Porque Tuvieron una experiencia Concreta sobre la vida Bajo el... El gobierno de Trump ¿No? Al menos no parece eso Porque realmente Era muy joven O sea cuando Trump terminó Su... Su... Periodo Primero Que es su experiencia Que podría haber tenido Él empezó a vivir ese periodo A los 12 años Y terminó a los 16 años ¿No? Más o menos calculando Que esto fue hace 4 años Entonces Realmente ¿Qué tanto le pudo haber marcado la vida? O sea no es que perdió un negocio No es que se quedó en la calle ¿Qué tanto pudo haber marcado la vida De este muchachito? El chavo Yo creo que Este... Pues si se psicotizó Y esto pues fue el tema De moda En su cabecita loca Para hacer la estupidez Esta Entonces Tanto así como decir Que esto es un reflejo De la sociedad O como decía Biden Es el momento De que todos demos Un paso atrás Y que de nada sirve Estar Calentando tanto Las cosas Etcétera Etcétera Pues si pero Si me explico O sea Creo que si podría ser resultado En parte De un Escenario electoral Polarizado Y que Las noticias Sobre la polarización Política Pudo haber trastornado Esta mente débil Del mundo Pero Este Loco es un loco Y punto ¿No? O sea Este muchacho Se fueron las cabras al monte Y se acabó No hay más allá De esto Creo yo O sea Analizaron demasiado ¿Por qué es que Este atentado Fue percibido Por el público Como algo que Podría aumentarle Las probabilidades Al menos Como una reacción inicial Porque muchos analistas Tienen a pensar Que cuando Tú Sufres una desgracia fuerte Te ganas Gratuitamente La simpatía De la gente Por un lado O sea La gente Ay pobrecito Trump Lo trataron de matar Vamos a votar por él Porque hay que apoyarlo A mi se me hace Que es un Un tema Un poco Flimsy Un argumento Un tanto Flimsy Porque no O sea Un tanto Este Poco sólido Porque finalmente El Todo lo que Sobre todo Como ya hay una Evidencia previa Con este Donald Trump A mi No me parece Que Este Vaya A mejorarle La La situación Si me explico Entonces Este Pues Finalmente Habrá que ver Pero Me parece Me parece Que Eso podría Aplicar Si el Evento Fuera Masivo Pero Insisto Este es Un loco Que Se le fueron Las cabras Al monte No es Un representativo Popular Y la gente Eventualmente Llegará a esa Conclusión Y dos Pues finalmente A Trump No le pasó Nada No O sea No es algo así Como que sea El guerrero Herido De gravedad Que se sobrepuso A las adversidades Que es la otra cosa No a mucha gente Le gustan Los sobrevivientes Para estos puestos De coraje Que ahí En cuanto a las muestras De coraje Pues te diré O sea A ver Este Donald Trump No es que Retara la muerte Cuando Escuchó los balazos Si tú recuerdas Las escenas Empieza a escucharse El pa 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 Que fueron Los seis disparos Que hubo Al primero Le pega en la oreja El así como Se le hubiera picado Un mosquito Se voltea a ver Se toma La oreja Que fue donde sintió El balazo Digamos Este Que ahí sí Mano de Dios El que lo salvó O sea Fue De puro churro Que no se lo echó Este francotirador Porque aparte Se ve que el chavito Este Había practicado Hacerle Medio al francotirador Y este Y cuando ve Que sangre Se agacha inmediatamente Muy buenos reflejos Para ciudad Hay que reconocerlo Muy buenos reflejos Para su edad Entonces Pues habla bien Desde el punto de vista De 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 Se avienta al suelo Lo cual es normal y es bueno Pero me refiero, no es algo así como que tú digas Ahí hay algo extraordinario De coraje en Donald Trump A lo mejor la parte donde hubo algo De extraordinario coraje de Donald Trump Es ya cuando ve que No se murió Y que le llegan los 82 guaruras Que con su cuerpo Están tapando, bloqueando la mirada De lo que ellos creen que es El ángulo de vista que tiene El francotirador Por eso hasta las manos levantan si usted ve las escenas Este, si se me hizo Una Este, un abuso Una falta de cuidado Por la vida de sus guaruras Esperen, esperen, esperen Voy a hacer la foto de Ah, lo logré, sobrevivo Que políticamente Está bien, pero te estás jugando la vida De 8 personas que estaban arriesgando Sus cráneos por salvarte La vida Entonces, se me hizo ahí O sea, mi reacción visceral Cuando vi la escena por primera vez Fue de Ay, este tipo Este Pero bueno Al final de cuentas No pasó nada Inclusive en el mismo dólar No pasó mucho O sea Fue una reacción muy tenue Y ya De 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 Ventaja del dólar Y ya prácticamente Se absorbió Por parte de todos los mercados Y ahora Bueno, pues está El procesar Lo que sigue En la campaña electoral ¿No? Lo que sí es que Este Vamos a ver Porque esta semana Arranca La 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 Convención Republicana De hecho Toda la semana Está Proyectada Como Parte de la agenda Interesante El tema Este De la agenda Republicana Y vamos a ver Cómo Cómo reacciona Esto Aparte Hablando de la agenda Déjenme hacer aquí Una pausa Nada más De un segundillo Este No Más bien Quedé aquí Y con la imagen Para esta semana Está más aburrido Que nada Excepto el jueves ¿No? El jueves es el único día bueno Donde viene El tema De La decisión De política monetaria Por parte del Banco Central Europeo Donde nos esperan Movimientos Por cierto Ahí lo puede ver ¿No? Mantener las tasas De referencia Prácticamente iguales Y probablemente Ahí lo más interesante Sea la conferencia De prensa A las 8.45 De la mañana Ahora de Nueva York Fuera de eso Hoy Un discurso De Jerome Powell Que acaba de hablar Con el Congreso No creo que vaya a decir Absolutamente nada nuevo Y hay que ver Si no es académico Este de hoy Mañana El CEP De Alemania Puede que sea Algo interesante Si salir así Como que Con un avance Mucho más allá De lo que se espera Etcétera Etcétera Y luego Inflación de Canadá Pues acaba de tomar Decisión de política monetaria Realmente no O sea Acaba de mover tasas Hace poquito No creo que tenga Más En la chistera Este Ventas minoristas De Estados Unidos Que tampoco creo Que vayan a mover demasiado Aunque podría haber Ahí algo de De reflejo De la demanda interna Todavía Y ver que tanta Capacidad de fijación De precio Tienen los Los americanos El miércoles Tasa de inflación Del Reino Unido Que ahorita Como estamos viendo Como va a entrar El gobierno Creo que no va a hacer Mucho Mucho movimiento Sobre esto Este Yo estoy Como que Viendo demasiado Dividido Al comité de política Monetaria De Este Reino Unido Sobre este tema Este Hay un podcast En el Reino Unido Que se llama The Rest is Money En lugar del resto Es historia The Rest is Money Donde dice Esta Dindra Que es Acuérdese De las más Dovish Dentro De El Banco De Inglaterra Dice que la demanda Todavía es demasiado débil Para que la inflación Aumente bruscamente Y que ahora es el momento De comenzar a normalizar Las tasas de interés Hay que bajar las tasas Luego luego Pero por su espíritu Este Ultra Dovish Que tiene Este Para que finalmente Se pueda dejar De comprimir El nivel de vida O el bolsillo De los británicos Este es el argumento De Dindra Sobre este tema De lo que viene Por delante Económicamente Se espera Que El nuevo Primer ministro Británico Stemmer Aproveche Aproveche El discurso Del rey Para mostrar Que es lo que va a hacer O sea Para mencionar Que es lo que va a hacer Su nuevo gobierno Para tratar De estimular El crecimiento Económico Y Vamos a ver ¿Qué tan responsable Presupuestalmente Hablando Se va A aportar ¿Qué tanto va a cumplir Con lo que había prometido? ¿Qué tanto no? ¿O de dónde cree Que van a venir Las cosas En fin Es como Un check up De ese tema Lo que podría venir ¿No? Pero bueno Y finalmente Este Luego ya El jueves Por la noche A las siete y media De la noche Vendrá El tema De la inflación De Japón Que ahí Pues probablemente Se mantenga Por encima De ese dos por ciento Por Nonagésima vez Consecutiva Digo eso Nonagésima es una exageración Pero vamos Llevamos ya Más de dos años Con la inflación Por encima Del objetivo Y todavía No convence A este Según esto A A A WEDA De Este Normalizar un poco Más rápido Las tasas de interés Habrá que ver eso Por ahí Pero no tendremos Esa pieza De información De si ya van a Normalizar o no Simplemente tendremos El dato de inflación Que puede que se siga Disparando ¿No? Este Sobre todo por la La caída del yen Sobre el yen Todavía hay Digamos Como que la amenaza De De intervención Porque bueno A ver Si usted Recuerda Como quedaron las cosas El viernes Pasado Pues Simplemente Se volvió a regresar A los mínimos Del jueves Cuando Oportunistamente El El ministerio de finanzas De Japón Trató como De Sentar el precedente Que No solamente Cuando tenga Las cosas En contra Puede intervenir Para frenar La debilidad Extraordinaria Del yen Y ahí Pues es Aprovechando Un poquito Digamos Como que El escenario De impulso Que tenía El dólar Cuando fue El dato De De inflación De De Estados Unidos Es un pelito Más fuerte De lo esperado Pero Una décima Por arriba De lo esperado Pero bueno Este Fuera de eso Realmente Nada más No No hay mucho más Que Que decir Sobre esto La zona de reacción Del yen Japonés Está En torno A los 163 65 Por cierto Hoy nada más Un par de comentarios Ahí Este En el tema Este De Del canadiense Ya se logró El break even Y está Retrocediendo fuerte Ya este Retrocesito Quien se Si vaya A soportar El punto Tiene que ponerse En break even Si usted agarró Esta recomendación Del viernes Lo digo aquí Porque fue Una recomendación Que hicimos Este En el forex Con café Del viernes Que fue abierto Y en el tema Del suizo También Traíamos Ahí Este Una entrada Que Ya está Para ponerse En break even También Y vamos a ver Que más Se llega A mover Pero El objetivo Era que Rejada Por estas Zonitas Entonces Aquí obviamente La turbulencia Más fuerte Será en esta Zona De aquí En este Soporte Semanal Este Fantasma De Por ahí De la zona De los 89 29 Entonces Ahí ese par De cosas Ahí tener Que En atención Todo lo demás Me parece que no entró Y no esperábamos Tampoco que Entraba mucho Por eso el viernes Era así como que Un día medio aburridor Pero bueno Que otras cosas Tenemos para hoy Este lunes Arrancamos Con el dato De O con los datos De De El producto interno Bruto En China Ahí Volvió a decepcionar Un poco El tema De la demanda Y de hecho Esto es parte De lo que también Medio movió A los commodities Junto con lo de Trump Supuestamente Para Este Arranque De Semana La economía De China Se expandió Un 4.7% En el segundo Trimestre Cuando el mercado Estaba esperando Que creciera El 5.1% Y cayó Desde el 5.3% Del primer trimestre Entonces Es el avance O el crecimiento Bueno Para este trimestre Anualizado Más débil Desde El arranque Del 2023 No se veía así De De lento El movimiento Entonces Bueno Pues de alguna manera Sigue siendo Reflejo De la debilidad De la demanda Interna Ya En En China Las complicaciones Con la devaluación Del yuan Y Las fricciones Que hay Con occidente Que le están Pues tratando De cortar El paso Por cualquier lado Porque Paralelamente Al tema De Desarrollo Tecnológico Que ha tenido China Y el crecimiento Que ha tenido China Pues también Está en sus Ambiciones Geopolíticas De Xi Jinping Que es lo que Está Pues digamos Este Haciendo que Ya no le tengan Tanta confianza A A esta China Entonces Sus ambiciones Con Hong Kong Con Antidemocráticas En Hong Kong Y en Y querían Dar el mordisco A Taiwán Pues algo que No se quiere Dejar pasar Y una forma De evitarlo Pues es obviamente Debilitándolo Económicamente Y la mejor forma De evitarlo Económicamente Es esto Entonces Ese es uno De los puntos El otro tema Es El asunto De El El movimiento De Compartido Trimestral La economía De China Creció 0.7% Después de haber Aumentado Prácticamente El doble En el compartido Trimestral En el primer trimestre Sobre esta debilidad El primer ministro Li Qiang Dijo que Pues No iban a aplicar Ninguna terapia De choque Es algo radical Porque según Él Y aquí El comentario Se me hizo Bastante simpático Según la teoría Médica china Decía Li Qiang No es el momento De aplicar Una medicina Fuerte Sino Un ajuste Con precisión Y nutrir Lentamente La economía Permitiendo Que se recupere Gradualmente Es decir No van a ser Nada Extraordinario O por lo menos Bajo las perspectivas Y esto es interesante Que lo diga En este momento Porque el mercado Realmente estaba Muy entusiasmado Con la reunión Del partido Comunista Que El tercer plenario Que tendrían Que esperaban Lanzar Varias medidas De reforma Junto con Recomendaciones Para acciones Más decisivas Para impulsar La recuperación De la economía Entonces Con esto Pues El día de hoy El Shanghai Composite Estuvo Pues todavía Flotando Digamos No ganando Sino flotando La parte Positiva Que pudo Haber tenido Fue compensada Por las caídas Sobre todo En el sector Inmobiliario En este arranque Y luego también De la inestabilidad Que genera El hecho De la El intento De asesinato De Donald Trump Etcétera Etcétera Entonces En el Hansen De Hong Kong Se ve un arrastrado Sala baja Por las pérdidas En las acciones Tecnológicas Inmobiliarias Y de consumo Y luego Adicionalmente Los datos Chinos Malos Pero Por el otro lado Las expectativas De que el Banco Del Pueblo De China Pudiera estar Mejorando Las cosas Pues podría ser Parte de lo que Mantuvo todavía La esperanza Pero esa esperanza Se puede deteriorar Rápidamente Cuando se vea Que Como parece Insinuar Li Qiang Pues no van a ser Mucho más Entonces Básicamente Es lo que Estamos viendo En esta mañana Del día de hoy Por cierto También allá En China En esta mañana Las ventas Minoristas De China Es una buena Parte Del reflejo De lo que Es La demanda Interna Pues vuelven A decepcionar Su crecimiento Aumentó El 2% Anualizado En junio Por debajo Del 3.3 Que el mercado Estaba esperando Y Pues desacelerándose Respecto Del aumento Del 3.7 Del mes anterior Es El 17º Mes consecutivo De crecimiento Si bien En las ventas Minoristas De China Pero es el más débil De la secuencia Entonces Ahí quedó En términos Menos La actividad Minorista De hecho Descendió 1.12% En junio El primer descenso Desde julio Del año pasado Entonces bueno Pues así Así las cosas Adicional a esto Realmente No hubo Mucho más En el tema De De las monedas Pues tuvo la reacción De Trump Y Que se ha ido Desvaneciendo Eso poco a poco Básicamente Este En el tema De la libra Yo creo que Todo va a estar Muy quieto Hasta el miércoles Que serán Los famosos Discursos Del rey Donde se verá Lo de este Stamer Que tanto Le va a echar La carne al asador En este arranque De su gobierno Y Párele De contar De hecho No hay mucho más Hay un tema Que le quería Platicar Con respecto Al bono Del tesoro De Estados Unidos Y ve aquí El desglose Que traigo De El bono A dos años Me parece Que A menos De que se vaya A extender Más Este rollo Hay una Explicación Bastante plausible De lo que Estamos viendo Para esta Onda 3 Como un movimiento Tipo Uno Dos Me gustó Mucho Este conteo Para O me parece Muy buenas Probabilidades Por la simetría Luego con la Onda 4 Este fue Consolidatorio Este fue Agudo Pero vea usted El tamaño Del retroceso Es prácticamente Idéntico Y esto es algo Que te gusta ver Para asociar Las partes De una sola onda Y luego Una 5 Extendida Que todavía Va a seguir Extendiendo Un poco más El asunto Es que El siguiente Objetivo De Fibo Están Pelín lejos Para el bono Del tesoro Pero ya cortó El canal base Entonces parece Que quiere agarrar Momentum Hacia Hacia arriba El precio Del bono O Hacia abajo El rendimiento Del bono Estadounidense Vamos a ver Que tanto Sigue esto En medio De esta Pues ahora Recálculo De lo que Podría venir Con este Donald Trump Por delante Hasta ahorita Parece que Los bonos No afectó El tema De los atentados Y todas Esas previsiones También Es parte De la explicación Del por qué Los mercados En Europa Están Medios alicaídos El hecho De que Vaya a estar De por si Ya todo el mundo Andaba muy preocupado Con que Trump Si le puede estar Ganando a Biden Desde que Se vio muy mal En el debate Biden Con Trump Pero Con esto Pues parece Que Están más preocupados El Eurostock 50 Anda ahí Como que no queriendo Ganar En esta mañana Lo mismo que En los principales Ciencias europeos Precisamente Ante la expectativa De que a lo mejor Europa Tiene que lidiar Con otros Cuatro años De Donald Trump Y todos los chistes Que eso implican Entonces bueno Pues por ahí va Por ahí va el asunto En los demás mercados Alrededor del mercado De divisas Pues mire Bien a bien En términos generales El dólar Todavía anda En la base De una conciliación Pero Está empezando A ser tarde Para que reaccione Ya En un Reverso Al alcista O sea Está insistiendo En presionar Por mínimos Esto De alguna manera Es viento de cola Para los commodities Ahí podemos Empezar a ver La posibilidad De un rebotito De El Crudo Que hasta ahorita No se le ve Con toda Un Onda C En pleno Yo más bien Creo que aquí Podría ser Más bien Todavía esto Parte de la Onda 2 Y deberíamos De empezar A ver Ahí un Rally Un poquito Más claro En este Arranque de semana En el tema Del oro Realmente Se quedó Ahí En Digamos Este Dentro del rango Ya preestablecido Nosotros Seguimos Esperando A ver Si este Es el final Del rebote Hasta ahorita Sigue habiendo Una posibilidad De divergencia Entre estos Máximos Lo cual Da La sensación De que Podría estar Por terminar Este rally Pero mientras No se salga De este Comportamiento Estadístico Alcista Ahúgase Todavía es prematuro Intentar vender El oro En el tema Del cobre El rebote Que vimos Desde Los mínimos De la semana Pasada Pues ya es Más o menos Consistente Pero ahora Falta Que haya Un fallo Claro En alcanzar Mínimos Y rompimiento Nuevamente De esta Zona Para confirmar El cambio De dirección Alcista Ahí Hoy Le anda Pesando un poco Al tema Del cobre La debilidad En el Producto Interno Bruto Y en las Ventas Minoristas De China Básicamente En el tema Del bitcoin El rally Dicen que fue Provocado Por la euforia Pro trump Por aquello De decir Este muchacho Va a ser El que se quede Con la casa blanca Y de alguna manera Ya habíamos Estado previendo La posibilidad De este De ese Rally La cuestión Es que ahora Pues si se fue Ya con esteroides Para la proporción De la onda C Esto Me parece Que ya está Bastante más Este Fuertecito Y si sigue Ganando momentum Quien sabe Si esto fue Meramente una Corrección Y todavía Este Podemos intentar Romper Máximos Por acá La gente Si Ahora si Como que mostró Un poquito más De disposición A apostarle Aquí Al tema Este Entonces A lo mejor Esto Habría que Ponderarlo De forma Diferente Podría ser Un 1 Es que Bueno A ver Pensemos Que si fuera Un ABC Hasta acá Podría ser Si esto fuera Como una Diagonalita Terminal La Con la Cinco trunca Hacer un ABC Aquí Esto Como un De X Me suena Pronto Pero aquí Hubo Verlaping Para Intentar Pensar En un Movimiento Aquí Fíjate Que Es de esos Casos Donde Dices Tú Ah Mira Y que tal Que fuera Si Un ABC Aquí Más Breve Para hacer Una especie De W Aquí Vamos a Bajarle Esto Y esto Vamos a Convertirlo En W Luego Hay que Ajustar El grado Otra Vez Pero Bueno Váyame Váyame Dando El avión Tantito W Un grado Más Alto Chance Este Me suena Más Propio Esto Como Onda X Por lo menos La proporción Ya suena Un poquito Más Saludable Luego Esto Así Como Un 5 Para Hacer Otra Vez Una Onda A Nueva Ahí está La onda B Y para que fuera la onda C Pues tendría que estar separando por aquí este movimiento Y ahorita está ya en el 161,8% Lo otro es que fuera A, B, C hasta aquí Para hacer la onda Y Luego anda X otra vez Aquí Y el problema es que aquí no le veo con mucha claridad A lo mejor un triple zig zag Para hacer la onda Z Pero Debería de estar perdiendo un momento y me lo está ganando Entonces Está extraño O la otra alternativa es que esto fuera una diagonal apenas para hacer la A De 2 Quizá puede que no esté tan Tan loca esa posibilidad Todo esto para hacer apenas La A de 2 Uy, la cancela Y aquí le ponemos interrogante La posibilidad existe porque 3 fue Si puede ver aquí Ligeramente más amplia que 1 Entonces Ya cumple la regla de no ser la onda más chica Si bien no es la más grande 3 Ya no es la más chica Entonces ahí está En posibilidades este movimiento Más o menos así Aquí ya vimos la parte interna de ese movimiento Entonces Esta es una posibilidad interesante De estar haciendo el zig zag Por ahí Pues tiene sus probabilidades este movimiento Tiene sus probabilidades todavía Este ¿Qué más? Ah, el tema geopolítico Ya para acabar este Forex con café Este Pues en el tema de Oriente Medio Nos habíamos ido al fin de semana Con la idea de que ya había un marco de acuerdo Para el alto al fuego Y todavía el viernes Recuerdo haberle dicho En el Forex con café punto 9 que hicimos Este Que Pocas veces había visto tan clara La posibilidad de un alto al fuego Allá en En Israel Contra la franja de Gaza Pero Pues parece que ahora Este Las conversaciones otra vez se congelaron Egipto ya le volvió a decir a A La delegación de Israel Que por favor Que no anden jugando a perder el tiempo Este Que no obstruyan las negociaciones en curso Para el alto al fuego en Gaza Y que no anden poniendo La propuesta de nuevos principios Que contradigan lo ya acordado O sea que no anden echando por tierra Lo que ya se avanzó Este Dicen por ahí que Israel estaría perdiendo el tiempo Para disuadir a la opinión pública De llegar a un acuerdo O sea con Especia de decir Pues es que lo hemos intentado Pero mira Este No conseguimos nada Este Mientras que por el otro lado Siguen con la estrategia De tratar de aniquilar Las cabecillas De De Hamas El problema es que se están cargando Un chorro de civiles En el intento ¿No? Se habla de que Un ataque Que tuvo como objetivo Al jefe militar de Hamas Mohamed Deif En Khan Yunis Este Pues generó la muerte De 71 civiles inocentes Y 289 más Heridos ¿No? Entonces ¿Cuánto costo De vidas humanas Se van a echar Los cabecillas? ¿No? En lugar que fueran Tiros precisos Están haciendo como Literalmente El que quiere acabar A la mosca Con una metralleta ¿No? Entonces Bueno En fin Este Parece que con este ataque De Khan Yunis El comandante De la brigada De esa región Rafa Salmana O Salamá Perdón Murió El sábado ¿No? Y el jefe militar De Israel Pues decía Hasta puede que nos ha ido mejor Pero jamás Está tratando De Ocultar los resultados De este ataque Bueno Es lo que dicen Por ahí ¿No? El chiste es que Las posibilidades De que eso Ya se Se siga avanzando Pues a la verdad Sale con que siempre No ¿No? Entonces Ahí hay un poco Más de De complicación La otra es que Este Se está calentando El tema Por el anuncio Que hicieron La semana pasada A finales de la semana pasada De que Estados Unidos Desplegaría Misiles En En Alemania Rusia dijo Que es capaz De responder Al despliegue De misiles De largo alcance Por parte De Estados Unidos En Europa Se refiere a Alemania ¿Esto por qué pasa? Porque como Temen que venga Donald Trump Y se saben Medios Insegurones Frente A los Canchanchanes Del mundo ¿No? Al Putin Entre ellos Están apresurándose Los países A sacar Acuerdos Con Estados Unidos Ahorita Antes de que Sea una realidad Donald Trump ¿No? Entonces que Que Trump Herede ya ¿No? Esos Acuerdos Cerrados En lugar de Tener que Volverlos A negociar Con él Que obviamente Sería mucho Más complicado Y ahí Las opiniones Son diversas ¿No? Hay quienes Dicen Bueno Esto nos va a dar Más seguridad De que El Putin De Rusia No se va a alocar Contra nosotros Pero por el otro lado Algunos dicen Oye Pero Nos estás Convertiendo En objetivo De Rusia ¿No? Entonces Pues es un debate Este Interesante El que se está Dando ahí Hay Hay una Especia como De Esquizofrenia Defensiva Por parte del Gobierno De este Olaf Scholz ¿No? Por un lado Dice que este Acuerdo Con Estados Unidos Era importante Para asegurar No solo La seguridad De Alemania Sino La de El resto De Europa Pero en los Hechos Pues si estuviera Tan preocupado Por los avances Del Putin Tendría que haber Autorizado Mucho más Presupuesto Fíjese El ministro De defensa De Alemania Estaba pidiendo Un gasto Que se lo aumentaran A seis mil millones De euros Este año Y a Olaf Scholz Le dio solo Mil millones Entonces Tan preocupado Tan preocupado No está ¿No? Entonces ¿Por qué Si autorizas Que vengan Los misiles De otro país Pero no Autorizas El Gasto Que Aparte En el caso De que ganara Este Donald Trump Este Pues sería bien visto Que estuviera invirtiendo Seis mil millones Mucho más Que los mil millones ¿No? Entonces Hay un Tema Este Curioso Sobre todo Entendiendo que Traen las finanzas Bien Sólidas Todavía en Alemania ¿No? Entonces Y que Y que Es una de la Yo creo que es un Un problema De De ponderación De De prioridades ¿No? O sea Hay que entender Que Rusia Sigue siendo Un foco Prendido En el tablero Y hay que Apagarlo ¿No? Entonces Es como si Yo me lo imagino Esto como si De repente En la cabina De pilotos Imagínense Un Boeing 737 Maxxer ¿No? Este De repente Aparece El letrerito Pero Pero Primero que Apague La turbina Luego Ya vemos Entonces Bueno En fin Espero que El ejemplo Le haya quedado Claro Vamos ahora Ya a partir Al análisis De lo que Nos queda Para esta Jornada De los Siete Principales Pares De lo que Podemos estar Trotando De buscar En esta Jornada Pero Este Pues aquí Ya me quedo Nada más Con los Suscriptores Del servicio De análisis Si usted Me está Viendo en vivo Como suscriptor Del servicio De análisis Este Aguanteme Un segundito Ahorita ya Cambiamos a los Gráficos Si usted Me está viendo Una versión Grabada Pero suscriptor Del servicio De análisis También Pues nada más Cambie de Video Y si usted Este Es Radio Escucha Y nos está Escuchando Como por ahí De las 6 De la mañana Yo creo que Vamos a estar Sacando este Programa Para usted Este De todas Son casi 6 y media O algo así 6.40 Este Pues Suscríbase Para que lo pueda Ver en tiempo real Gracias Nos vemos